El amor Eres un alemán, me quisiste matar Injertando a mi alma un veneno mortal En un tiempo teniste con fuertes renesín Pero tú te reíste del amor que te di Me causaste alegría cuando te conocí No pensaba que un día te burlaras de mí Eres un alemán, me quisiste matar Injertando a mi alma un veneno mortal No pensaba que un día te burlaras de mí Gracias.